Bueno, me están haciendo embargos de las cuentas de un asociado en una cooperativa, pese a que el asociado tiene dinero sin tener deuda, ¿eso se puede? Digo, el embargo conforme a lo que establece el Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana es factible, siempre y cuando el socio haya contraído compromisos con otras instituciones, normalmente se embarga como se embarga en un banco. ¿Qué hace la cooperativa? En este caso, por ejemplo, si las aportaciones que tiene el socio o los recursos que tiene el socio, por ejemplo, con fondos a plazo fijo en una cooperativa, son objeto de garantía en la propia cooperativa, en este caso no procede ningún tipo de medida precautoria o de embargos retentivos, etc. Cuando nosotros hablamos de asociados a cooperativas, ¿cuántos asociados tenemos en el país? ¿Y quiénes se asocian más, hombres o mujeres? En este momento hay cerca de más de 2.400.000 asociados en la República Dominicana. ¿Y la mayoría son mujeres, tengo entendido? Un 49.52% son mujeres. Ah, entonces es poco menos de la mitad, o sea, está casi en partes iguales. Sí, pero estamos hablando que ha habido un avance muy significativo, porque en el año 2012 solamente un 36% de asociadas a cooperativas eran mujeres. Jorge Ligio, vino la pandemia, muchas economías de pequeños negocios, empresas, cayeron. ¿Cómo fue para las cooperativas y cómo respondieron las cooperativas a la emergencia? Las cooperativas priorizaron la solidaridad, ese es un elemento fundamental. De ahí que las cooperativas lo primero que hicieron fue ponerse en contacto con sus asociados prestatarios y decirle, mire, primero, no habrá mora. Segundo, vamos a hacer la reprogramación de sus pagos conforme a sus posibilidades económicas. No como hizo el sector bancario, que te reprogramó en un modo donde ahora, por ejemplo, te están cobrando las tres juntas o las cuatro, sino que hubo todo un acercamiento a los asociados y conforme a las posibilidades económicas. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Hay muchos asociados de cooperativas que perdieron sus empleos. Entonces, ¿qué hacen las cooperativas? En este caso, humanizar el cobro del crédito con responsabilidad. No, simplemente, si el socio o asociado no ha perdido su empleo, tiene que seguir cumpliendo con su compromiso como Dios manda. Se supone que el fin, por ejemplo, de un banco es ganar dinero. Te ponen tasas, a veces te ponen tasas muy altas, las tarjetas de crédito, los préstamos hipotecarios, los préstamos personales. Por ejemplo, una cooperativa, yo voy a poner el caso de Coterrera, que es la cooperativa que usted ha sido ejecutivo por mucho tiempo y que tiene a su mano fresca, aunque usted dirige, digamos, las cooperativas consorciadas, unificadas. ¿Cómo están los intereses en este momento en el sector cooperativo de República Dominicana? ¿Qué puede costar un préstamo hipotecario? ¿Cuál es la política que se tiene? Porque tú tomas un préstamo hipotecario y pagas tres veces la casa, cuando comienzas a pagar el capital, te cobran todos los intereses arriba, te suben los intereses, ¿cómo es en el mundo cooperativo? Yo lo digo sobre todo para la gente que está observando, la gente joven, la gente que tenga posibilidad de decir, yo me asocio a una cooperativa reconocida, porque hay cooperativas reconocidas con solvencia y con historia, que es la que nosotros recomendamos que ustedes se acerquen. En este caso, la tasa ponderada en la República Dominicana, en las cooperativas, está en 12.87%, 12.87% al año. Uno y algo mensual. Ahora, depende del tipo de crédito. Los préstamos de consumo, por ejemplo, están ahora en una tasa ponderada de cerca de un 18%. Y así sucesivamente los préstamos hipotecarios, una tasa ponderada de un 14% a nivel de cooperativa, a nivel general. Eso quiere decir que tomamos las tasas de cooperativa, las sumamos y las dividimos entre igual número de cooperativas. Usted dice 14% al año, porque yo veo, por ejemplo, ofertas publicitarias para el término hipotecario, hablan de un 8%, pero ese 8% es mensual. Lo que pasa es que hay que dejarse de lo que se llama la publicidad engañosa. Te hablan de que una tasa de un 8% durante el primero o el segundo año. Sin embargo, conservan la potestad, contractualmente hablando, de variarte la tasa conforme a la fluctuación de la moneda, en base a la tasa de la prima del dólar. Tengo llamada telefónica para usted. Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. ¿De dónde habla? Bien, le hablo del sector de San Carlos, le habla el profesor Rafael Martínez, quien encabeza un grupo de socios que ha sometido judicialmente a la cooperativa de maestro por no cumplir con los reglamentos ni las normas del cooperativismo. Nosotros, ellos tienen una audiencia el 23 de noviembre porque violentaron los derechos de los socios imponiendo a los delegados a la Asamblea General sin pasar por la elección de los distritos cooperativos. Pero, ellos han tratado de prorrogar esas audiencias porque no tienen realmente las pruebas, las evidencias para comprobar eso. ¿Dónde es la audiencia? ¿En qué tribunal sometieron? Cuarta Cámara Civil. Perfecto, muchas gracias. Jorge Eligio, ¿conoce usted este caso? No, no conozco del caso. Sí, he oído simplemente hablar que hay quejas. Lo primero es que las cooperativas son instituciones eminentemente democráticas y el principio de la democracia es lo que da la autonomía y la independencia para que las cooperativas se manejen. En este caso, no sé si estos asociados agotaron lo que tiene que ver con el proceso interno, que es un elemento fundamental. Cada distrito debe darse sus delegados. Y supongo que un tribunal al momento de fallar, lo primero que va a ver es si las convocatorias que se formularon a los asociados que forman parte de ese distrito, fueron regular y válidas. En estos casos generalmente interviene también IDECOT, ¿no? Que eso es la segunda instancia. Yo supongo que primero dentro, después IDECOT y finalmente un tribunal. Por eso hablo del proceso interno. Pero bueno, gracias al señor que nos pone en conocimiento. Es bueno, yo debo decir, yo siempre favorezco que si la gente siente que su derecho ha sido afectado, sobre todo, si van juntos, agoten las vías que la civilidad y la institucionalidad da. Son los tribunales. Lo primero es la tutela efectiva de derechos. Claro. Y el debido proceso de ley que se ha garantizado. Jorge Eligio, muchísimas gracias por aceptar esta conversación aquí en este programa. ¿Cómo puede la gente enterarse un poco más del mundo cooperativo en el caso de ustedes? Cote Herrera, que me ha traído él unos libros. Ustedes producen muchos escritos. ¿Cómo puede la gente acceder? ¿Tienen una página? Sí, en el caso del CONACO pueden ir directamente al www.conacot.com.do. Ahí tenemos nosotros lo que es toda la multimedia de CONACO, donde también ustedes pueden, como ciudadanos, acceder a nuestra página y al mismo tiempo formular cualquier tipo de pregunta que crean pertinente. En el caso de Cote Herrera, www.coteherrera.com y ahí pueden simplemente también acceder y ver todas las informaciones. Muchas gracias. Como pueden hacerlo también cualquier cooperativa, las cooperativas nuestras en el país están en este momento en un proceso producto precisamente de la pandemia de transformación digital. Muy bien, muy bien. Sí que se está notando. Gracias, Jorge Eligio. Le agradezco muchísimo que haya estado esta mañana aquí en este programa. Gracias a las mujeres que estaban siguiendo ese proceso y que hablaron con este programa y a todos ustedes por ofrecerme el honor. Sobre todo a la gente que está en Estados Unidos, que estaba comentando en el chat, diciendo que le manden saludos a diferentes estados de los Estados Unidos. Saludos para ustedes. Me siento apreciada y querida por ustedes. Eso nos da el ánimo para estar de nuevo aquí mañana cumpliendo con lo que tenemos que hacer, que es decir la cosa como es. Hasta mañana.